Ya estamos de regreso en 6 Ovarios y ustedes saben que el empoderamiento femenino o el poder femenino hay que reconocerlo y por eso en 6 Ovarios hicimos una sección que se llama Mujeres al Mando y en esta ocasión quiero recordar, quiero que veamos a esta primer mujer que nos acompañó a esta sección, Ana Rodríguez. Vamos a ver el video para recordar como las mujeres somos superpoderosas y siempre, siempre, siempre podemos hacer cosas increíbles, así que ojalá que te sirva de referencia para que en este 2021 tú también te luzcas. Vamos a empezar con las preguntas indiscretas. Poquita. Aquí te vamos a sacar la sopa de todo, ¿ok? Ok. No, platícanos de dónde nace este amor por la música. Bueno, pues para mí la música siempre ha sido como que mi psicólogo. Ándale. Yo creo que tiene mucho que ver entre nosotros, los humanos, porque depende de la música que tú escuchas. Si amaneces con tristezas o con el pie izquierdo y empiezas a escuchar que corridos y que cosas de desamor. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Entonces, pues dice uno, no, pues tuve, aparte el día se me complicó y no fue un día bueno. Claro. Pero, ¿qué tal si amaneces de malas y de repente te pones alguna canción alegre? Claro. De Juan Gabriel, por supuesto, con mariachi y toda la cosa. Claro, claro. O sea, te armas de valor, te armas de buena injundia. El son de la negra. Para empezar el día. Así es. Vale un cacahuete como haya sido tu día anterior. Claro, la influencia, la música, nuestras emociones es súper cierta. Y platícanos, ¿cómo fue que decidiste, pues, digamos que conectar con tus hijos para este proyecto tan bello? Bueno, pues, yo conforme fueron creciendo, no todos están grandes, hay varios chiquitos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo seis hijos. Tú tus preguntas. ¡Wow! ¿Qué nos aparentas? ¿Seis hijos? ¿Con eso sí haces el mariachi? Sí. Ah, es que son seis o varios y seis hijos. Seis hijos. Sí, pues, mucha gente dice, no, pues, que este equipo de fútbol, yo dije, no, un mariachi. ¡Ah, monstruo! ¡Muy bien, venciado! ¡Excelente! Y, ¿cómo han enfrentado esta parte de ser la mamá, de la directora? O sea, porque al final del día es un trabajo, ¿no? Es un trabajo y no creo que sea muy empagado, digo, por mis hijos, así a mí más que nada, porque tú sabes, aunque no tengas ningún proyecto, el estar guiando a tus hijos es todo un show. Más ahora, sí, eres, por decir, el director y la mamá, entonces, sí, como que doble jefe. Y ellos así ven, ¿no? Como que ese de que, ay, y la mamá, ¿qué horas va a salir? Sí, entonces, sí ha sido un poquito, no voy así complicado, pero sí algo que yo tengo que ver en qué momento, pues, tengo que presionar más, como en los ensayos y que las tareas y que el apoyo en el hogar. Y también, al final de que ya me quité todos los pendientes y creo que sea el momento indicado, voy, que los abrazo y, ay, lo estás haciendo excelente. Vamos ahora a ensayar esto, ¿cuál te gustaría? ¿Si has podido como separar esta parte de directora y de mamá o normalmente te llevas el traje de mamá a la dirección? Lo tengo que hacer. A veces sí, porque, bueno, en el mariachi, los chicos que están ahí, yo les digo a los papás, pues, gracias por el apoyo, pero sí he tenido que ser la mamá de uno, la tía del otro, este, amiga del otro, entonces, sí, como que no puedo ser, bajarme, ir de mamá y directora, pues, en la casa estamos dirigiendo, entonces, más bien es eso, directora en allá y acá. Más bien, no mamá, directora en todo el día. Y mamá, ya cuando se acabó el estrés y todo. Al cabo que no la saben las mamás, ¿no? Vénganse a comer, ya empieza la mamá. Ya, ahí es donde empieza la mamá. Sí. Ahí. Oye, Ana, ¿y qué esperas? ¿Cómo visualizas tu mariachi en el futuro? A mí me gustaría, déjenme comentarles que también hay otros proyectos, me gustaría que ellos siguieran, yo solo estoy ahí como un complemento, ¿verdad? En elegir buenos proyectos para ellos, buenas presentaciones, que no les afecten sus estudios, sobre todo. Ajá. Y este, y pues que los conozcan lejos de Vallarta, fuera de Vallarta, que los puedan conocer, porque la verdad que son muy talentosos. Y entonces, también tenemos otro proyecto para, recién está saliendo para un mariachi de mujeres, pero sí es. ¡Oh, qué padre! Otra historia. ¡Wow! No hay aquí en Vallarta, entonces vamos a ver qué tal. ¡Qué padre! ¡Ay, qué padre! Y sobre los chicos, sí me gustaría que ellos, pues, van para arriba, ¿no? Ahorita están muy, pues, empezaron más pequeños hace como tres años, y ahorita la más pequeña, imagínate, tiene doce. ¡Wow! Entonces, tres años atrás, imagínate, pues, han crecido bastante. También han crecido ellos, mentalmente, porque la música les ha ayudado. Claro. Mi hijo, que está dentro del mariachi, sí me ha dicho, fíjate, mamá, que esta canción habla como de, en este aspecto de la vida, yo. ¡Wow! Sí. Dinos los edades de tus niños. Sí, dinos las. ¿De todos o los de que están en el mariachi? De todos. De tus hijos. Bueno, tengo el hijo más grande, tiene 17 años. ¡Wow! Toca la guitarra, el que sigue toca, es más, está un poquito más inquieto, toca vihuela, lea un poquito al guitarrón. ¿Ese cuántos años tiene? Él tiene, ay, tengo que me acuerdo. Ya se lo olvidó. Tiene 14. ¡Ah! 14. Y la que sigue es, este, tiene 12. Ajá. Y ya después sigue una niña también, creo que tiene 9. O 10, ya, ya tiene los 10, sí, si me está viendo, tiene 10, 10 años. Y ya el que sigue tiene 6 y 5. ¡Wow! Oye. Y a mí unos pequeñitos. Y platícanos, ¿cuál es tu canción favorita? Ay, pues es que tengo muchas. Me encanta mucho cantar a dueto con mis hijos. Este, mi canción favorita, pues se puede decir que te quedó grande la lluvia. ¡Vamos, Raúl! Anita hermosa, te deseamos muchísimo éxito, que tu marechis siga precioso y que sigan adornándonos el alma con tan bellas melodías. Y vamos a ver un video de Ana Suara que nos va a platicar lo que deben hacer los signos de Aries, Tauro y Géminis para recibir mucho dinero este 2021. Vamos a ver el video. Amigos de Aries, Tauro y Géminis, les tengo un ritual para la abundancia para este 2021 que es poderosísimo. Muy, muy bonito y que, bueno, da muy buenos resultados. ¿Qué vas a necesitar si eres Aries, Tauro y Géminis? Bueno, pues, piritas. Puedes tener una pirita para tu uso personal o si conoces a alguien de Aries, Tauro y Géminis y le quieres regalar una pirita, recuerda que todo lo que tú das te regresa multiplicado siete veces siete. Así es que tienes tiempo para buscar estas hermosas piedras que se llaman piritas. Y, bueno, compras la tuya y compras algunas para regalar, que esto también te va a traer mucha, mucha abundancia. Un plato de preferencia que sea de barro y una veladora. También vamos a necesitar canela en polvo y, por supuesto, incienso. El ritual va como sigue. En el día último del año vas a poner tu plato, tu veladora y las piritas las vas a colocar adentro del plato. Muy bien. Vamos a encender la veladora, pero justo antes de encender la veladora, quiero que visualices toda la abundancia que es tuya y te pertenece por derecho de conciencia, que tanto anhela tu corazón. Abundancia no nada más económica, abundancia espiritual, abundancia salud, abundancia amor, abundancia en cualquier aspecto que tú quieras. Vas a visualizarte en ese estado de perfección que tanto anhela tu corazón, tanto para ti como para todos los tuyos. Recuerda siempre persignar o persinar la veladora antes de encenderla. Y recuerda que todos los rituales, siempre que son hechos con mucha fe, tienen mucha fuerza. Visualízate en abundancia para ti y para todos aquellos a los que les vas a regalar esa pirita, que sean Aries, Tauro y Géminis. Una vez que hayas hecho esto, le vas a espolvorear un poco de canela a la veladora. Tiene que sacar chispitas para que se active tu veladora. Ya que hayas terminado, con el incienso vas a terminar tu petición y vas a pedir que el humo de este incienso llegue a todos los lugares, a todas las personas, a todos nuestros hermanos. Colocas tu incienso, lo puedes colocar en un incienciario, lo puedes poner también en la misma veladora si tú quieres. Vas a dejar tu veladora así por todo el resto del día hasta que se termine la veladora. Entonces vas a tomar las piritas, la tuya, la vas a poner en un lugar en donde vas a meter todo tu dinero, el que vayas a estar utilizando y vas a hacer llegar esas piritas a esas personas importantes. Así es que espero que sea de tu agrado y que te sirva mucho este ritual. Hasta pronto. Vamos a un corto comercial, pero no te vayas porque al regresar vamos a tener otro video de mujeres al mando y más tips para recibir este 2021. No te nos vayas.